El sabor de la cumbia Lo que sé es lo que está pasando en mí De día y noche solo pienso en ti Desde aquel día que te conocí No dejo de pensar en ti El tiempo pasa y no te vuelto a ver Quiero volver a verte otra vez Para decir lo que siento por ti Porque de ti me enamoré Desde aquel día que te conocí Baila, goza, goza, baila Amores, 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 amores El estilo incomparable Tengo esos cinco flores Que no hay que pedir Que no hay que pedir No sé lo que está pasando en mí De día y noche solo pienso en ti Desde aquel día que te conocí No dejo de pensar en ti El tiempo pasa y no te vuelto a ver Quiero volver a verte otra vez Para decir lo que siento por ti Porque de ti me enamoré Música 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 Música